Los comentarios y opiniones son responsabilidad de quienes lo expresan. Reconociendo todas las voces Le agradecemos el favor de estar con nosotros en esta emisión de Reconociendo todas las voces y nosotros ya estamos cómodamente charlando con nuestra invitada del día de hoy, Rosa Atlantina. Te reiteramos el agradecimiento por estar aquí con nosotros en esta emisión, en este escenario que conoces a la perfección también. Pero esa es otra historia. Oye, no nada más era dejar tu ciudad natal, sino dejar la comodidad, el confort, tal vez de desarrollarte en lo profesional, cerca de tu familia, cerca de tus amigos. Hay mucha gente que se rehúsa, Anita, a dejar todo eso. ¿Qué tanto cuesta? En tu caso, ¿qué tanto costó? Pues mira, yo creo que costó trabajo la decisión, pero ya venirse y descubrir un mundo nuevo, descubrir gente igual de entusiasta o loca que tú, que solo quería pensarte. Los dos, los dos. De llegar a pensar teatro, desayunar teatro, comer teatro, hacer teatro hasta las madrugadas. Bueno, encontrar esos cómplices acá yo creo que hace la diferencia. Oye, Rosa, pero ¿qué fue? O sea, desde chica tú dijiste yo quiero ser actriz, yo quiero incursionar en el teatro. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Tuviste un primer acercamiento con esta área? Sí, tuve un acercamiento que para mí me marcó. Fui a ver una obra de teatro. Creo que eso es parte de lo que yo seguiré defendiendo. Que la infancia vea teatro desde los primeros años y consumamos arte hace la diferencia. Entonces yo a los ocho vi una obra que me marcó y dije quiero hacer teatro por el resto de mi vida. Hoy los infantes están alejados de esa parte. Y de alguna manera tú eres un activista, ¿de acuerdo? Una precursora, alguien que se preocupa porque también sean involucrados en el teatro. Pues de alguna manera es la profesión, ¿no? Entonces que lo consuma el público en general. Pero sí creo particularmente que si logramos formar públicos desde pequeños o desde pequeñas hace una gran diferencia en el ser humano. En mi caso, bueno, me marcó a tal grado que decidí ser actriz. Sí. Como profesión, ¿no? Bien, ¿a qué edad le dices a tus papás y cómo es ese momento? ¿Saben qué? Yo creo que me voy, me voy a Jalapa, ahí nos vemos y luego les escribo. Ah, bueno, lo que pasa es que yo sí tuve talleres de teatro desde los ocho años. Y de ahí a los dieciocho, diecinueve, cuando estaba por elegir la carrera, me metí a la licenciatura en teatro en San Luis Potosí. A la par, pues claro, uno te mete en la idea de que no puedes vivir de esto y me puse a estudiar administración de empresas. Ese es otro secretillo. Ese es un pequeño secreto, también le hacemos a la administración. Pero finalmente decido que me voy a dedicar de lleno a la actuación. Me habían hablado muchos maestros de la calidad de la Universidad Veracruzana, de su facultad de teatro. Y decido incluso hacer casting para, bueno, sacar ficha y todo lo que implica en la Veracruzana y en la Universidad de Monterrey, no olviden. Cuando conozco Jalapa me enamoro, no hay otra palabra. Oye, pero hay diferencias muy marcadas entre San Luis Potosí y Jalapa. Allá es árido, aquí hace frío, allá es más bajito, aquí es altura. Aquí hay neblina, aquí hay humedad. Por eso mismo te enamoraste. El marido llueve, sí, es muy diferente. Sobre todo también el ambiente estudiantil que aquí, bueno, se respira desde el momento en que te bajas del autobús. Pues me enamoró la facultad y afortunadamente logré pasar el filtro y estudié aquí la licencia turentea. Además de la facultad, ¿qué otras situaciones te enamoraron de Veracruz y Jalapa? Pues el arte en general, o sea, consumir la orquesta sinfónica, tener diferentes espacios que ahora se duplicaron o triplicaron, que no necesariamente son los recintos como tales, sino espacios independientes, espacios alternativos. Tú puedes irte a cenar y vas a encontrar un excelente músico tocando al lado de ti. Se concretan muchas cosas y se respira el arte aquí en general. Oye, Rosa, pero aún así, bueno, cuando tomas esta decisión, pues estabas muy chica. ¿Te pudo en algún momento la nostalgia, el estar sola, decir, ay, ¿ahora qué voy a hacer para comer? Cuando uno es estudiante, ¿no? Dice, híjole, no tengo para comer, ¿y ahora qué voy a hacer o así? Sí, claro, pues la soledad de vivir en una familia muégano y de repente vivir sola en un departamento en otra ciudad, pues sí es un shock grande, ¿no? Pero como les comentaba, afortunadamente creo que hubo cómplices que encontré que se volvieron la familia, ¿no? Mi compañera Patricia Estrada, con la que actualmente sigo trabajando, Álvaro Zúñiga, que ahora se dedica a otras cosas, ya no es la actuación, pero que juntos formamos una casa, una familia y además de ser compañeros de la escuela, pues luego nos volvimos compañeros de creación. Oye, ese mensaje es muy interesante. Sea donde sea el escenario en el que te pares, tienes que encontrar una nueva familia. Una no que reemplace tu familia, sino una nueva familia, ¿de acuerdo? Sí, exactamente. Incluso en los equipos de trabajo, en el teatro, estás conviviendo con estas personas tantas horas de ensayo, tantas horas de creación, en las buenas y en las malas, porque tampoco todo es color de rosa, pero entonces tampoco en la familia, ¿no? Se vuelven tus hermanos, tu familia. ¿Cómo son las malas? Pues así estás a punto de estrenar, tú no te sabes el texto, el otro sí, llega tarde, en el momento que tú pensabas que sí va. No sé, son pequeños detalles que llenan una situación límite, pues se vuelven pequeños conflictos, que al final resultan, pues, si todo sale bien, en un excelente estreno, así ya lo superas. Lo importante es que pequeño conflicto y pequeño detalle. Exacto. ¿Tienes como el recuerdo de tu primera presentación, de cuando dijiste, ay, tengo los nervios porque por fin voy a hacer lo que siempre soñé, pararte en un escenario? Ay, desde el primer, pues es que desde muy chica tengo muy buenos recuerdos, porque teníamos unas maestras de teatro que eran bastante rigurosas, y se tomaban muy, muy en serio, aunque éramos niños, niñas, este, el teatro, ¿no? Entonces nos ponían a convivir con actores más grandes y dabas una función profesional, o sea, nada de que atrás te están diciendo el texto, tú te tenías que aprender todo. Y claro, sí hicimos funciones en aquella época en San Luis, en un festival que se llamó A que te confundo mundo. Entonces ya teníamos una obra para niños que se llamaba Dulcita y el burro, y claro, tenía que hacer el personaje de la Dulcita, ¿no? Hay una muñeca tipo robot ahí. A que te confundo mundo, pero a veces es al revés, el mundo nos confunde a nosotros. El mundo nos confunde. A nosotros. Y bueno, está esa disyuntiva. Pero además del teatro, platícame, ¿cómo fue tu infancia y tu adolescencia hasta el momento en que tú decidiste brincar de un escenario, insisto, totalmente distinto a otro, aquí en la capital del estado? ¿Qué hacías tú en San Luis? ¿Cómo vivías con tu familia? ¿Con qué comodidades vivías? ¿Cuáles eran tus pasiones además del teatro? Pues mira, la verdad es que he sido muy afortunada en la vida. Siempre me han llevado por muy buenas experiencias. Entonces, a la par de hacer teatro, hay una historia que también me sigue, que es la televisión, sobre todo los programas infantiles. Entonces, en San Luis, teníamos un programa que se llamaba Burbujitas. Así se llamaba. Era un similar al Club de la Galaxia que me tocó vivir acá, pero allá entonces imagínate ser niña adolescente que estás estudiando, pero además haces obras de teatro, estudias jazz, haces televisión. Es como una experiencia que no cambiaría, ¿no? Y que bueno, después llego a Veracruz y en algún momento me invitan a colaborar al Club de la Galaxia y digo, ¡ay, no, me persigue! Me persigue, pero voy a tomarlo nuevamente. Me persigue, pero me encanta divertirme y entonces acepto. Tú fuiste colaboradora, estuviste elaborando en Radio Televisión de Veracruz. Sí, estuve ahí un par de años donde se retoma el proyecto del Club de la Galaxia, que también fue una experiencia maravillosa porque hacíamos radio, hacíamos tele y lo que lo conectaba para mí con el teatro era hacerlo en vivo. Entonces era improvisar todo el tiempo, desde los castings, desde las secciones y todo. Oye, hay un ingrediente más, Anita, que acabamos de descubrir, hay que tener empatía por los niños. Tú tenías empatía con los niños. Sí, pues la verdad es que desde que se empieza a formar el proyecto, nos ponemos a convivir con unos niños increíbles, súper talentosos y entonces pues era juego, era un trabajo que nos permitía divertir, jugar, improvisar. O sea, me acuerdo mucho que teníamos público en radio diverso. O sea, que pues justamente como todo era improvisación, los taxistas nos hablaban que les encantaba el programa y bueno, pues tú eras ahí también un cómplice que nos veía entrar al juego. Si ustedes lograban animar y poner de buen humor a un taxista, era un excelente programa. Pues es que nos la pasábamos muy bien, la verdad. Sí, sí. Y bueno, pues básicamente esa fue mi infancia hasta el momento que llego acá, que no dista mucho de lo que viví, básicamente. ¿Y tu etapa en la Veracruzana? No, en la Universidad Veracruzana. En la Universidad Veracruzana fue, pues realmente te digo que he sido muy afortunada. En el primer momento que yo ingreso, se abre la posibilidad de ingresar a un taller de teatro clásico. Te estaba esperando. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a ver de qué va. Vamos a teatro clásico, empiezo a trabajar mucho con un director que se llama Fernando Hiralda, que nunca estaba quieto. Entonces, además de hacer cosas en la facultad, hacíamos cosas fuera de la facultad. Y justamente yo creo que hubo una cuestión bastante grande, que en algún momento tuvimos la oportunidad como equipo de trabajo, aún dentro de la facultad, de irnos a representar a la facultad de Asina y a Rumania. Entonces, en algún momento rompí Julieta frente a las escuelas de teatro de todo el mundo, pues fue una experiencia bastante grande. Oye, Rosa, ¿es difícil? ¿Es difícil ser actriz? Sí, es difícil, sobre todo porque tienes que generarte tus propios proyectos y es algo que aprendes. O sea, no puedes esperar a que te... Uno cree que puedes salir y, ay, a ver, ¿dónde me llaman? Pero en Jalapa creo que funciona mucho empezar a generar estos cómplices y entonces generar tus propios proyectos, que fue lo que a nosotros de alguna manera nos está haciendo crecer en este momento. Y dentro de ese mundo de dificultad que finalmente indicas que es provechoso, al final del camino, ¿cuál es la parte más difícil? Pues eso, definir cuál es tu... ¿Cuál es el proyecto que tú quieres hacer? O sea, si yo salgo de actriz y luego digo, híjole, ¿me llamará alguien para...? No, ¿cuál es mi voz sobre la escena? ¿Qué quiero hacer yo? Y una vez que decides, confrontarlo, ¿no? Si yo quiero hacer títeres y a los demás no les gusta, bueno, tengo que hacer los mejores títeres que yo pueda hacer. Y precisamente yo creo con esta parte de la administración, tú generaste esas oportunidades, tú creaste esos proyectos, ¿no? Sí, pues ahí te digo, yo creo que estoy muy agradecida con estos cómplices que en algún momento se volvió Karina Meneses, Karina Aguía, Patricia Estrada, Miguel Corral, Austin Morgan, y que generamos un fuerte de trabajo que se llama Área 51 y entonces nos pusimos a trabajar sobre lo que nos intrigaba. ¿Cómo surge? ¿Cómo inicia Área 51? Pues desde esta locura que les digo, a ver, ¿qué vamos a hacer? Ya no nos caben las producciones en la casa, definitivamente ya tenemos que encontrar otro lugar de ensayo donde mover las obras de teatro, porque en ese momento, que era hace seis años, también los espacios eran todavía más reducidos de presentación. Entonces decidimos buscar un espacio que se volvió un teatro y que originalmente era una bodega y empezamos a generar proyectos de ahí. ¿Qué tan comprometido, qué tan entregado, qué tan pasional hay que ser para llegar al punto de declarar, Anita, ya no nos caben las producciones en la casa? ¡Guau! Ya las queremos sacar de la casa. Ya tenemos aquí el títere y aquí la escenografía y bueno, pues teníamos que buscar un espacio. Sí, nos pusimos a generar proyectos. O sea, la cocina había hecho ya amorfosis con la sala y con... Todo. Tú tenías que terminar un ensayo y recoger y volver a hacer una casa. Entonces ya dijimos, es necesario apostarle a lo que creemos y pues fue esto como generamos este tema. Y aparte que, bueno, el público del Estado de Veracruz siempre es un público gustoso de estas aperturas que saben de la calidad de las presentaciones que se dan aquí en la capital del Estado. Sí, fíjate que fuimos bastante tercos con hacer este proyecto y justamente al año de haberlo creado de nuestros propios recursos, o sea, de pagar la renta, de pintar nosotros, porque tienes que saber qué puedes hacer y qué más puedes dar, recibimos un apoyo que fue uno de los primeros teatros escolares, como un piloto del programa de teatro escolar, porque entonces nos acercamos a las escuelas y les decíamos, oye, tengo esta producción, es para niños o es para jóvenes y te la puedo dar gratis, ¿no? Porque de alguna manera yo estaba subvencionado el recurso. Pero mover a una escuela que confiaran en un grupo de gente extraña que tenía una bodega, pero que al final era un teatro y al final se convencía, ¿no?, del proyecto. Oye, dentro de todo esto que nuestra sociedad pudiera considerar sacrificio, que es mucho, mucho trabajo, mucha entrega, poner más de ti, de tu bolsillo, incluso al final vienen recompensas extraordinarias. Me decías, Rumania y Roma y Julieta. Roma y Julieta sí fue una experiencia maravillosa, o sea, teníamos que llevar esta lauresteada y Roma y Julieta. Entonces eran dos clásicos que tuvimos que trabajar, cruzar el mundo, y nuestra visión como mexicanos, como jalapeños, era la que teníamos y llevábamos. Confrontarla con rusos o estadounidenses. Las escuelas de teatro de todo el mundo, un público muy especial y muy particular. Sí, pero lo padrísimo era justo eso, compartir lenguajes. ¿Cómo creas tú allá? ¿Cómo creas tú en China? Y tomar talleres junto con estos compañeros y compañeras. Como un reto, ¿no? Un reto, sí. Y bueno, otra cosa maravillosa que nos pasó justo en esos años fue que con una obra que ganamos una muestra regional aquí en Veracruz, nos fuimos a recorrer todo el sur del país. Entonces fuimos con las chicas del Carrer a recorrer Chiapas, a recorrer Mérida, Veracruz. O sea, hicimos una gira por el sur que fue padrísima. Por el sur de la República. ¿Con qué te quedas de toda esta parte que has vivido? Digo, son muchos elementos que te gustaría revivir, pero ¿cuál es la parte más importante en la que contenerías trabajando, picando piedra todo el tiempo? Pues yo creo que el teatro en sí y sobre todo por lo que me ha dado, que son las satisfacciones como persona, como artista y sobre todo con los equipos de trabajo con los que yo he podido colaborar. Que ya forman parte, como bien lo decías, como de tu familia. ¿Cuáles son los proyectos siguientes para Rosalía? Pues mira, ahorita tengo ahí pendiente un monólogo, que ahí está de cómplice Patricia Estrada y hay un escritor que se llama Luis Santillán que se sumó con nosotros. Hay un proyecto de generar un encuentro ya en la escena con unas chicas de San Luis Potosí y San Luis Potosí y Veracruz tratar de ahí crear desde las dos entidades. Las dos huastecas. Así que esperemos que pronto suceda ya y podamos recibirlos en el foro. Sí, sí, esos son los próximos proyectos. Estar en la escena. De acuerdo, continuar en la escena. Continuar en la escena. ¿Es complicado después de tanto tiempo seguir mencionando esa frase, esa palabra? Sí, sobre todo porque me ha tocado estar en algunos puestos, digamos, que se vuelven más administrativos que escénicos. Pero al final pues terminas pensando el teatro todo el tiempo porque haces el trabajo por la comunidad. Y yo creo que, perdón, yo creo que te hace falta, ¿no? Así como que dices, sí, ya estuve haciendo mucho de administrativo, me hace falta otra vez meterme en el personaje, generar proyectos y estar en el escenario. Sí, sobre todo porque te malacostumbran, dirían por ahí, ¿no? O sea, terminas ensayos dos de la mañana, tres de la mañana. En el foro particularmente a mí me gusta también entrarle a los montajes. Entonces, si alguna vez van, pues seguramente ahí vamos a andar trepados en la escalera. O sea, más una cuestión de acción, pues. ¿Se vuelve repetitiva o no? ¿O cuántas veces has tenido que utilizar o cuántas veces utilizan en la vida de un artista de teatro la expresión del show debe continuar? Pues, no sé cuántas veces. La verdad no podría definirlo, pero pues siempre está latente, ¿no? Siempre hay circunstancias o situaciones que pueden salirse de las manos y ni modo, el show tiene que continuar. Quería que lo dijera, quería que lo dijera. Sí, pero de manera espectáculo tiene que continuar. De manera particular, algo que tú te haya ocurrido, digas, híjole, creo que ahora sí no voy a poder concentrarme, no voy a poder dar mi 100. Tengo que respirar, darme cinco minutos y a lo mejor ahora sí salir con todo. Pues, sobre todo estas cuestiones que nos pasan, ¿no? A la distancia, como bien decías, pues la familia siempre es un factor muy importante. Entonces, si tú tienes una temporada aquí, está comprometida la temporada y te dicen, algo pasó en San Luis, hay que esperar. Hay que esperar terminar la temporada, la función, y después regresar a la realidad y resolver. Oye, y haciendo una pequeña parada, regresando a la realidad y resolver, como dices, sacando una estadística general, un balance, digamos, un estimado del trabajo realizado hasta el momento, ¿cómo te sientes y cómo lo definirías? Pues, yo creo que me siento bastante satisfecha. Creo que... Me gustó, bastante satisfecha. Yo creo que pocos pueden decir eso. Sí, claro. Lo que sucede es que siempre he tratado de buscar este equilibrio entre la creación y la administración de algunos lugares donde he estado, ¿no? Entonces, el no dejar de crear, aunque te toque crear en las madrugadas. O sea, siempre hay tiempo. El chiste es... Aunque sea la madrugada. La energía. La energía que tú puedes dedicarle a lo que te gusta, a lo que crees, ¿no? Por eso puedo decir que sí, bastante satisfecha. Pero, pues, no sé. Rosa, pero también tienes un acercamiento con la docencia. Sí, fíjate que afortunadamente cuando regresé a San Luis Potosí estaba por abrir el Centro de las Artes. Entonces, yo iba preparada de la Veracruzana y me invitan a dar taller de teatro, taller de iniciación. Fue una experiencia increíble porque justo ahora yo en los encuentros de teatro me encuentro a mis alumnos que tomaron mi taller y ahora son creadores o creadoras ya reconocidos a nivel nacional. Y yo, bueno, pues, es increíble poder dialogar el mismo lenguaje. Y, bueno, aquí, pues, realmente hemos experimentado esta parte de la docencia con el foro que estamos abriendo los diplomados de actuación y que, la verdad, me siento muy contenta. Oye, y con esa parte que mencionabas de la energía, es decir, la vida del artista de teatro, de acuerdo, del director, en este caso, del que se encarga de un inmueble como este, es muy demandante. Son jornadas de más de 8, 12 y quién sabe cuántas horas. ¿Cómo le haces? Pues, es que tengo un muy buen equipo de trabajo que realmente está comprometido al 100%, ¿no? El equipo técnico del cual he aprendido un montón y me voy a llevar mucho el día que ya no esté por acá. El equipo administrativo que tiene plena confianza de que todo va a salir bien. O sea, teniendo las condiciones ideales, pues, sí, pueden ser 12 horas, pero no te van a pesar, ¿no? Y sales todavía con un poco de energía para, si te comprometiste con otro equipo, pues, llegar a cumplirle. Oye, y eso es una gran enseñanza, ¿no? Para las nuevas generaciones que piensan que a lo mejor, como decías hace un momento, yo termino y me van a empezar a llamar y me van a empezar a buscar, pero es cuestión de meterse y de aprender de todas las áreas. Sí, justamente porque además de ser actriz, pues, estoy en esta parte de la producción y entonces, pues, levantas proyectos, ¿no? Te gusta un proyecto, pero tal vez en ese momento no vas a ser actriz, vas a ser productores, sino tal vez vas a estar dialogando con el iluminador, ser asistente, etcétera, ¿no? Buscar el lugar en el proyecto. Rosa, desarrollar una vida como artista o en el mundo del teatro jamás te permite ubicarte en una zona de confort. Sí, es real. Tienes que estar buscando constantemente estas oportunidades, pero creo que se hace mucho más fácil con estos cómplices. O sea, yo nunca voy a dejar de reconocer, ¿saben qué, amigas? Es que yo ya, no, ahora te toca la escena y yo te voy a dirigir. Bueno, es que vamos a meter tal convocatoria y entonces entre este equipo de cómplices que no se cansan de estar creando, o tal vez sí, pero le toca la batuta a uno y luego a la otra. Digo, cuando el sueño de mucha gente es descansar, es decir, le quiero restar horas a la jornada de trabajo. Un tiempo de descanso para Rosa, es decir, ay, bueno, ya acabé esto, me voy a descansar tantito, no. Ya lo estoy considerando. Nada más por petición de ustedes. Solo lo voy a considerar. Qué bueno que lo mencionas. No, ¿sabes qué? Es muy difícil que si haces algo que realmente te gusta o realmente te apasiona, te canse. O sea, lo hemos vivido en el Festival de Unipersonales, me quedó clarísimo, el Festival de Unipersonales que se realizó en 2018, 2017, salíamos cada uno de nuestros trabajos y en dónde entramos a apoyar en el foro, ¿no? Ser técnico, ser boletero, ser taquillero y acaba la jornada y vámonos a seguir un poquito el diálogo con el creador que trajimos o con la creadora que vino, etcétera. Y no te cansas de eso, de compartir, ¿no? Oye, casi abrochamos con esta misión. Muchas gracias por haber estado con nosotros. ¿Dónde te observas? ¿Dónde te ubicas en un tiempo? Pues ahora sí que en el escenario. Yo espero próximamente poder invitarlos, recibirlos y que puedan ser participes de un estreno, de un festival que logremos hacer en conjunto, etcétera, en la escena. Oye, Rosa, y para cerrar, como dice Nacho, qué gran ejemplo y te lo agradecemos mucho para que todas las generaciones que se encuentran incursionando teatro, bueno, que no por ser actriz, no muevo, no me incluyo, ¿no? Al contrario, si te apasiona, como lo dices, si realmente te gusta lo que quieres, hay que meterse. Hay que meterse de lleno, aprender de todas partes del teatro, que es muy noble y que, bueno, pues sí, la verdad nos enseña de todas partes donde estés. Anita, para los que creen que esta es una actividad sumamente desgastante, cansada, que con el paso del tiempo te va a cobrar factura en todos los factores físico-emocional, tú tienes una sonrisota de un millón de dólares. ¿Qué significa eso? Pues, más bien, estoy contenta con lo que hacemos y más, en Jalapa no te puedes poner de otra manera, tienes muy buen café, tienes mucha cultura, tienes mucho arte, ¿qué más puedes pedir, no? Tienes la lluvia y la neblina. ¿Cómo lo tomas, con azúcar o sin azúcar? No, así, sin azúcar. Buena tomadora de café, no sé si le pongo azúcar. Rosa, muchísimas gracias, gracias por haber estado con nosotros en una emisión de Reconociendo Todas las Voces, de verdad que es muy grato poder platicar con gente como tú, que la apuesta, que lucha, que sigue, que emprende y que sirve de ejemplo para muchos. No, pues, muchas gracias a ustedes y, pues, ya saben, estaremos picando piedra, haciendo teatro y haciendo mucho más por lo que se puede hacer en las artes y en el estado. Oye, además tú eres de casa, de Radio y Televisión de Veracruz. Sí, afortunadamente, me siento muy afortunada y, bueno, también una gran experiencia. Nunca hay que dejar que el niño interno muera. No estoy de acuerdo. Sí, con Mercos de la Galacia. Así es. Anita, pues, nos despedimos. Sí, muchísimas gracias, Rosa, gracias Nacho y gracias a usted que nos acompañó en esta emisión de Reconociendo Todas las Voces. Hasta la próxima.